Estamos en la convención número 45 del Congreso Ejecutivo de Finanzas, cambiar para integrar, es el eslogan y estamos con el diputado nacional Martín Teta, quien nos brinda muy amablemente estos minutos. Bueno Martín, primero, en este Congreso Ejecutivo de Finanzas, en relación con el plano económico, una baja de la inflación, pero todavía los aumentos siguen en pie, y casi nueve meses del gobierno del presidente Javier Milley, ¿cuál es el balance que haces en plano económico, más y fundamentalmente? Muy positiva la convicción del presidente en el equilibrio fiscal, la acompañamos, me parece que ahora llegó el momento de discutir cuáles son las prioridades, por ejemplo empieza a haber un poco más de holgura y el presidente baja impuestos aceleradamente, está bien, pero al mismo tiempo no le paga a los jubilados, está mal, entonces ahí hay que definir prioridades, al mismo tiempo no le da aumento a los docentes universitarios, pero le da fondos en exceso a la Secretaría de Inteligencia, entonces ahí es donde empiezan a aparecer las cuestiones que tienen que ver con las prioridades, hasta ahora el gobierno decía no hay plata y eso era coherente, uno entendía, bueno, podías estar de acuerdo o no, pero el argumento era no hay plata para nadie, ahora sí hay plata para alguien, pero para otras cosas no, y entonces empieza la discusión política en la Argentina que se va a materializar en la discusión de presupuesto a partir de la otra semana y que tiene que ver con para qué entonces hay y cuáles son las prioridades. Eleonora, te escucha el diputado Martín Tetás. Gracias, Nicolás, ¿qué tal diputado? ¿Cómo le va? Eleonora Rich Müller los saluda. Diputado, en relación a esas prioridades, ¿las definen quiénes? Porque uno tiene la percepción de que el gobierno no cuenta con los legisladores suficientes para determinar cuáles son las necesidades o prioridades en materia económica y qué necesita, entre otras cosas, del PRO. ¿El PRO está en esa mesa chica que va a definir las prioridades a las cuales se destina el dinero? No, no lo sé, la relación del PRO con el gobierno es un problema del PRO, yo no tengo nada que ver ni con el PRO ni con el gobierno. Lo que le puedo decir es que el espacio donde se decide las prioridades es el Congreso, naturalmente, así lo establece la Constitución y nosotros estamos convencidos de que así tiene que ser. Luego, en el equilibrio de ese Congreso, usted ya lo ha visto, en las distintas votaciones no hay una mayoría automática en ningún sentido, lo que hay es un Congreso muy fragmentado que tema a tema va encontrando distintas mayorías. No es la misma la mayoría, por ejemplo, vinculada a la cuestión de los jubilados, que la mayoría vinculada a la cuestión del financiamiento de las universidades o vinculada a la cuestión del presupuesto ahora. Son distintas mayorías que se van convirtiendo proyecto a proyecto, entonces, cada mayoría toca algunos intereses y consigue entonces formar un número, cada tema es distinto en la discusión. Sí, entiendo que se trata de consensuar. Hasta allí, ejercer la política tiene que ver también con eso. Ahora, si el Congreso aproba algunas normativas, que después el presidente va a vetar, el Congreso tiene que buscar los dos tercios y hay que ver si los consigue. Hay como un tire y afloje en donde cuesta encontrar ese consenso entre el PRO, Unión por la Patria, el radicalismo. Cuesta encontrar esas prioridades. ¿Cómo ve el futuro de Argentina en este tire y afloje en donde el gobierno quiere gobernar por decreto porque no tiene legisladores, los legisladores no le votan el decreto y es como un tire y afloje bastante hostil, ¿no? Bueno, claro. Sí, sí, claro. O sea, estamos viendo el pleno ejercicio de la institucionalidad establecida por la Constitución de una manera que no se ve desde el 83 a la fecha. Por primera vez hay un presidente que, yo lo digo, es parlamentarista en el sentido de que no puede gobernar casi como si el Congreso fuera una escribanía como lo habían hecho otros presidentes anteriormente. Ahora hay un Congreso fragmentado y es ley a ley hay que ir encontrando las mayorías. Por supuesto, el presidente puede vetar, pero también tiene un límite la cuestión del veto del presidente, primero por la posibilidad de rechazo del Congreso, pero segundo porque alternativamente el gobierno, si no gobierna con ley del Congreso, tiene que gobernar con decretos y ya la Cámara de Diputados la semana pasada rechazó uno de esos decretos vinculados, por ejemplo, al financiamiento de los servicios de inteligencia. Entonces, probablemente si el presidente insiste en la posición de veto, el Congreso también va a insistir en rechazar algunos DNU y eso le va a limitar la posibilidad de poder hacer y deshacer sin contar con el apoyo del Congreso. ¿Cree que esa intención del envío de tanta cantidad de fondos a la SIDE tiene que ver con la advertencia que surge por parte de grupos como Hezbollah? No, no tiene nada que ver con eso, basta leer el decreto. El decreto es muy claro, tiene que ver con la nueva estructura administrativa de la SIDE. Es un tema, es paradójico porque es un gobierno que en otras áreas llegó con la motosierra, pero acá llegó con el, ¿viste cómo se llama? El trompo ese con el cual hacen el cemento para construir. O sea, acá construye Estado, el Estado que está destruyendo en otras áreas, acá lo está construyendo, está construyendo burocracia en el área de inteligencia. ¿Y con qué tiene que ver entonces? Cortita, porque sé que Nico también va a preguntar, pero cortita, digo, ¿y con qué tiene que ver entonces esa intención de agrandar la Secretaría de Inteligencia? Porque uno enseguida lo que piensa es, bueno, a ver, hay advertencias internacionales porque uno quiere pensar que esa inteligencia no está dirigido a ese chiquitaje que tanto critica el presidente de la nación, que tiene que ver con el espionaje, a políticos y demás, sino con la seguridad de los argentinos, dice el presidente Javier Milley. No, pero insisto, el decreto es muy claro, el dinero que pedían era para financiar burocracia, no para financiar programas ni para repeler amenazas concretas. Por otro lado, creo que hay una larga historia en Argentina, incluso triste historia vinculada a atentados como los de la AME o la Embajada del Estado de Israel, que demuestran que en realidad nunca fue una cuestión de fondos. No es que esos atentados se produjeron porque la SIDE en su momento no tenía los fondos suficientes. Se produjeron porque había corrupción dentro del Estado y dentro de la SIDE, y esto es lo que efectivamente hay que evitar si uno quiere que la SIDE funcione. No es un problema de darle más plata a un agujero que además después cuesta controlar. Bueno, diputado, siguiendo en línea con el ámbito legislativo, usted hizo muchas críticas durante el inicio de la gestión del presidente Javier Milei en el equilibrio económico y si tiene un plan. ¿Cómo ve ese plan ahora a nueve meses? Y si cree que el ajuste, como dijo él en campaña, lo está pagando la casta o lo está pagando el trabajador que le aumenta la tarifa de gas, de luz... Ahora ya no es un problema de creer, ahora hay que mirar los números para atrás. 75% del ajuste fue licuadora y 25% fue motosierra. O sea que ha quedado claro y esa licuadora esencialmente fue sobre los jubilados y sobre los salarios del sector público, con particular virulencia sobre los salarios de los docentes universitarios y no docentes universitarios. Eso es un dato de la realidad. Después usted puede estar a favor o estar en contra, pero ese es el dato de la realidad. Luego el programa del gobierno en materia monetaria no apareció. Sí apareció en materia fiscal, está claro el plan del gobierno en materia fiscal, la búsqueda del equilibrio a lo que dé, pero no está claro el programa en materia monetaria, por eso desde abril en adelante la inflación encontró una meseta, no baja. Usted fíjese que cuando usted mira la inflación diciembre, enero, febrero, marzo, abril, bajaba muy rápidamente. En diciembre había sido 25, en enero 20, en febrero 13, en marzo 11, si no me equivoco, en abril 88, en mayo 4. Usted veía que bajaba muy rápidamente y ahí se estancó. Quedó en 4, 4, la inflación en núcleo en el mismo lugar. ¿Puede que rebote? Bueno, no sé si rebotar, pero le va a costar bajar si no hay una hoja de ruta clara de materia monetaria. Y una última, teniendo en cuenta todo lo que es el aparato legislativo, una mirada con respecto a las declaraciones del senador Bartolomé Atuala y también presidente provisional del Senado, que dijo que utiliza 13 asesores para su deseo de ser gobernador de la provincia. Eso es una vergüenza y le hace mucho mal a la política porque, primero, yo estoy sorprendido de enterarme que en el Senado pueden tener tantos asesores. Entonces, nosotros, cada diputado, vos no sé si lo sabes, pero nosotros podemos poner 4 personas a trabajar con nosotros en todo el equipo. ¿Tenés 4 asesores, por ejemplo? 4 personas en total, entre alguien de prensa, un secretario y algún asesor. Son 4 personas en total que podés nombrar y es para la función legislativa, obviamente. Vos no podés usar las personas que están en tu equipo de la función legislativa para hacer campaña en tu provincia. Esto es una barbaridad. Es una... Casi te diría, rosa, la confesión de un delito, lo que hizo Abdala. Me da vergüenza que un senador de la Nación utilice los fondos del Estado para eso. ¿Puede ser que lo haya declarado por inocencia, por estar aprendiendo a hacer política? Perdón, Ele. No, yo no creo que... Lo que queda claro es que el espacio político que supuestamente venía a transformar la política y a terminar con la vieja política y los gastos es el corazón de la vieja política. Es decir, yo ya lo había anunciado en su momento con el gobernador o el candidato gobernador en su momento de Tucumán, que era Ricardo Busi, que tenía más de 200 asesores en la legislatura. Bueno, ahora vemos que es una práctica habitual y que entonces esto que nos decían de que la nueva política y la casta, al final la casta, terminó siendo el segundo en la línea de sucesión presidencial. Por último, por mi parte, diputado, quería consultarle en torno a estos datos. Recién hablábamos de la inflación, una inflación que está a la baja. Esa inflación también, que todos celebramos a la baja, tiene un costo. Ese costo para la población argentina que recién mencionábamos, porque inevitablemente hay un sueldo muy debilitado, el sueldo mínimo vital inmóvil está muy debilitado, las jubilaciones están muy debilitadas. Se viene un presupuesto, 2024. 2024. ¿Cuáles son esas prioridades que la Unión Cívica Radical va a plantear y a tirar en la mesa? Dentro de la ley de presupuesto tiene que estar claro el financiamiento de la educación, tiene que ser una garantía. No puede ser nunca la educación una variable de ajuste, porque es el desarrollo en el mediano y en el largo plazo. Sería cortarse los pies, tratar de ajustar en educación en estos momentos, es uno de los límites. El otro límite tiene que ver con... Perdón, pero ¿qué tema el financiamiento? Absolutamente. Bueno, es que cuando yo le estoy hablando... Claro. Claro, cuando yo le hablo de educación, usted sabe que la función de educación a nivel nacional esencialmente es universitaria, ¿no? Entonces ahí está casi el 80% de la función de educación. Ciertamente es algo que es absolutamente indelegable por parte del Estado Nacional. Bien, educación. Le agradecemos mucho el tiempo. No, decía educación y no, no, Nico. Sí, absolutamente. ¿Y qué más? Porque digo, jubilados, sueldo mínimo y tal. ¿Cuántas cosas, no? Digo, jubilados también. Claro. Está ahí. No, no, lo que pasa es que no son variables ni los jubilados. No, está bien, no importa, claro. Ni el salario mínimo son variables de la discusión presupuestaria. Pero claramente es una prioridad nuestra. Nosotros hemos convocado, usted sabe, acabamos de convocar esta mañana a sesión especial para el día miércoles de la semana que viene a instancia de nuestro bloque, el bloque Radical y de otros bloques que han convocado la sesión especial justamente para rechazar el veto del presidente en materia de jubilados y para garantizar el aumento de los jubilados. Bien, diputado, gracias por su tiempo y gracias, Nico, por tu trabajo en el lugar. Muchas gracias. Bueno, L, sí, lo último, bueno, para, no, para agregarle, gracias Martín, para agregarte nada más, que en este salón donde estamos ahora acá, a ver si podemos entrar y mirar un poquito, va a exponer mañana el presidente de la nación, a ver si ya pasamos. De cargo del cierre. Pasamos acá, Vax, sí, ahí mostramos un poquito nada más desde acá, ahora está, en este momento, Vladimir Werling, quien es el vicepresidente del Banco Central, no quiso hablar mucho fuera de cámara, pero bueno, acá es donde va a hablar mañana el presidente de la nación, Javier Milley. Bueno, nos sacan un poquito de trabajo. Nos están invitando a correrse un poco. El dato es que mañana va a cerrar el presidente, muchos invitados también antes, Federico Sturzenegger, gobernadores también, que van a estar y abre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por lo cual, aquí en Mendoza, esta cumbre económica que también se traslada al Ejecutivo, con pedidos también desde los gobernadores, desde las provincias, hacia el Congreso de la Nación, quien es quien toma las decisiones finales. Bien, interesante lo que pueda ocurrir allí, Nico, porque también hay enviados del Fondo Monetario Internacional, representantes del Fondo Monetario, muchos representantes, como decías vos, del Gobierno Nacional, así que seguiremos muy atentos a todo lo que sucede allí a partir de tu trabajo en el lugar. Muchísimas gracias, Nico.